Hola a todos mis Vanisitos hermosos, soy Vanny y aquí estamos en un nuevo video en el fantástico universo de Toca Life World Hoy chicos les voy a estar contando todo lo que necesitan saber sobre el paquete de Hello Kitty Si chicos, porque tiene un poquito de cositas que creo que les puede llegar a interesar a muchos de ustedes Así que hoy les voy a estar contando absolutamente todo lo que tienen que saber Pero antes voy a darles un saludo muy especial a todos ellos Si chicos, les mando un gran abrazo, un enorme beso y un gigante corazón coreano Y gracias a todos por los mensajes tan 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 lindos que me han estado mandando en estos días Todos mensajes de feliz año nuevo, la verdad increíbles Es uno más lindo que el otro, se me hizo muy 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 difícil poder elegir unos saludos para poner acá en pantalla La verdad que fue realmente muy difícil Recuerda que voy a estar dejando en una parte del video como podés salir acá en pantalla Y así que no te pierdas el video para cumplir con las reglas y poder ser seleccionado para aparecer en pantallita la próxima vez Si chicos, así que voy a estar haciendo una decoración con el nuevo paquete Y les voy a estar contando todo, todo, todo lo que necesitan saber sobre esto Si chicos, así que vamos a estar poniendo manitos a la obra Y bueno, vamos a empezar a hacer una decoración En esta ocasión voy a estar utilizando la mayoría de los muebles del paquete de Hello Kitty Para quienes no se acuerdan, el paquete de Hello Kitty ya había salido y fue por tiempo limitado O sea, estuvo solo un poco de tiempo y luego lo retiraron También hubo un calendario de adviento Que fueron con regalos de Hello Kitty Y eran ropitas y los muñequitos de ellos Y ahora van a estar saliendo nuevamente todos los regalitos y todas las ropitas Para quienes no lo pudieron tener Y va a estar saliendo de nuevo el paquete de Hello Kitty y sus amigos a la venta Obviamente Y lo que voy a estar mostrando acá es alguna de las cosas que trae este paquete Por si uno desea comprarlo O bueno, pues yo creo que sería lo mejor O sea, si lo van a comprar que por lo menos puedan ver qué es lo que tiene Y así, bueno, lo disfrutan mucho más Recuerden que el paquete de Hello Kitty es de edición limitada ¿Qué significa eso? Que va a estar por un tiempo nada más Y luego lo van a retirar No es como los otros paquetes que están siempre, siempre, siempre Y que no se van a ir nunca No, esto lo ponen y aparece ahora Y quizás después lo sacan y quizás no aparece nunca más Esto funciona así Así que nada, por eso decidí mostrarles acá en este video La decoración de la casa gratis con el paquete de Hello Kitty Más que nada porque si quizás muchos chicos, bueno, tienen la casa gratis Y deciden comprar el paquete de Hello Kitty Para que vean más o menos todas las cosas que pueden tener El paquete está inspirado en los personajes Bueno, Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Batsmaru y Gudetama O sea, son esos cinco personajes Trae muebles y accesorios muy característicos de cada uno La verdad que el paquete está realmente muy, muy, muy bueno Y trae cosas muy lindas Así que si lo pueden comprar les va a encantar Les aseguro Es una de las mejores selecciones que podrían llegar a ser Trae obvio empapelados y pisos y muchísimas luces y neón Maquillajes, un montón de cosas chicos Máquina de coser Un sector para hacer paquetes Trae de todo, de todo Comidas, heladeras, toallas La verdad que está fantástico Cabe aclarar porque hay quienes están diciendo que está gratis No, el paquete no es gratis No lo es Así que quiero aclarar esto Ustedes verán en el título yo no estoy diciendo que es gratis Sino que estoy preguntando si es gratis Y estoy aclarando en el video que no lo es ¿Sí? Quiero aclarar eso más que cualquier otra cosa Y les comento sobre el tema de para aparecer en la pantalla de saludos Lo único que tienen que hacer es dejar un lindo comentario Nada más Lo que hago es No selecciono No elijo A los que me ponen Saludame O me saludas O mandame un saludo O los que ponen caritas llorando O los que ponen caritas de enojado No Yo quiero que sea todo súper súper bonito Súper feliz Así que quiero eso ¿Sí? Y así es como quedaría Esta decoración de la casa de Hello Kitty y sus amigos Otra cosa que he notado Que por ejemplo cuesta mucho abrir algunas cosas Es como que hay que tocar varias veces Para abrir y cerrar las cosas Como las cajas o los bolsos Las mochilas Cuesta mucho abrir algunas cosas Eso también me di cuenta que es una falla que está teniendo Y por ejemplo el agua sigue sin salir Espero que en la próxima actualización ya lo solucionen Como pueden ver ni las duchas ni las canillas están saliendo agua Y tocan en todos lados y no pasa nada No pasa absolutamente nada Pero voy a ver lo de la tetera La tetera si me llena las tacitas Al menos bueno la tetera funciona Algo es algo chicos La tetera funciona Así que Bueno podemos tomar té No sé si bañarme con té Pero por lo menos podemos tomar té Tenemos acá algunas cositas que son de De My Melody Que como les decía Tengo que tocar varias veces Porque si no No hace la acción Y es raro eso Está muy raro Así que Ven como que se traba Está complicado Y lo mismo va a pasarme con la mochila Le toco Y ahí quedó trabada Es como que Que le cuesta Ustedes se dieron cuenta ¿No? Se dieron cuenta Así que Chicos Espero que hayan disfrutado Muchísimo de este video Ustedes ya lo saben Igualmente Se los vuelvo a decir Los quiero mucho 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 Y nos estamos viendo En un ratito Súper chiquito Nada más Chau chau Ay me encanta este maquillaje Lástima que se abre Y que se cierra Que se abre Y que se cierra Ay que buen labial Me encantó Este labial Me encantó Si te ha gustado el video No olvides Dejar like Comentar Y compartir Para que siga creciendo Esta familia Adiós